Buenos días, soy la licenciada Elena Inés Maurín, Secretaria General de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero presentarles en esta oportunidad al Museo Histórico General Belgrano, ubicado en Saráchaga, 4906, esquina Bermúdez, o Chava, en la que está la réplica de la casa del General Belgrano, donde nació y vivió el General Belgrano, casa que estuvo, porque fue demolida, en la actual avenida Belgrano 430. El creador del museo es el profesor Ricardo Vitiriti, o sea que es una iniciativa privada, donde se muestra todo el material que el profesor fue recolectando sobre el prócer y que fue atesorando por más de 40 años. Se recordará que en su adolescencia, el profesor se presentó en dos concursos televisivos, donde respondió sobre historia del prócer, ganando por ello un viaje a Europa, lo que le permitió visitar museos, y a partir de allí se despertó la idea no solo de investigar, sino también de coleccionar. También influyó en esta iniciativa el doctor Mario Belgrano, descendiente del prócer, quien le regaló un retrato del estadista, obra del artista francés Auguste Dancé. Desde entonces, como digo, se hizo coleccionista y siguió recolectando información, pero además exponiendo sus conocimientos en escuelas, instituciones culturales, programas de radio y de televisión. El museo cuenta con cuatro salas donde se exhiben objetos, fotos y documentos firmados por Manuel Belgrano, ordenados temáticamente sobre su historia. Revolución de Mayo, Tucumán y Salta, Independencia y Homenajes, y otros sitios que ilustran la vida del prócer y su entorno, como el Zaguán Español, Escalera de las Banderas, Despacho del Director. Cuenta el museo con archivo documental con más de 300 ejemplares manuscritos e impresos, y una biblioteca con más de 500 libros, nueve documentos con firmas originales, entre otros. Se exhiben aproximadamente 2.000 objetos entre los que se cuentan. Una de las medallas argentinas acuñadas después de la declaración de la independencia. Una silla colonial de cuero resbujado del general Belgrano, que se la obsequió al mariscal Arenales. Un sello de lacre utilizado por el prócer como secretario del Real Consulado de Buenos Aires, donde se desempeñó entre 1794 y 1810. Un ejemplar también de la primera constitución argentina, que fue sancionada por el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia. Podemos observar también cañones de la época de Belgrano, municiones, reja de la casa que Belgrano habitó en Luján, y otros objetos pertenecientes a emperadores extranjeros y algunos históricos originales. Los invito nuevamente a que visiten el Museo General Belgrano, ubicado en Saráchaga, 4906, esquina Bermúdez, donde barrio de Vélez Árfiel, Comuna 10. Nada más. Gracias.